¿Cuál es esa invitación, ese mensaje, esa reflexión que les dejarías para que vean que los sueños sí se pueden hacer realidad? Yo les dejo como reflexión, no se rindan nunca. Se van a atravesar muchas cosas, sean buenas, sean malas, pero no se rindan. Todos los días luchen, vivan por el sueño que tienen, no se caigan por cualquier cosa. Luchen, luchen que todo es posible, en esta vida nada es imposible. Desde que se pueda, desde que ustedes tengan ganas, no se puede, nunca se rindan. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Creaciones Así Soy, estamos en Facebook, en Instagram, en Google Maps y contamos con el apoyo de todos ustedes. ¡Chao! ¡Gracias!